Luego ya empecé a organizar peleas en la escuela, o sea, hacía muchas cosas muy divertidas. ¿Cómo que organizabas peleas? ¿En qué clase de gangsters? Pues, porque a los niños les gustaba darse en su madre con los del otro salón, entonces yo les dije, no sean pendejos, esto hay que cobrarlo, todos ven y nadie paga. ¿Y cobrábamos las peleas? Sí, cobrábamos. La realidad es que porque pues no me daban dinero para gastar, entonces yo necesitaba para gastar. ¿Y lo inviertas ahí que en el Boeing, que en la papita? 80-20, 80-20 lo justo, ellos 80, yo 20, yo organizaba todo, tenía a mi crew que distraía a los orientadores y a la prefecta. Y eso se repartió. ¿Cuántas peleas organizaste? Estuvimos así como unos dos bimestres, yo creo me aventé organizando peleas, hasta que un pendejo se le ocurrió llevar un pinche tubo al pinche idiota, pegar con el pinche tubo, y pues ahí nos atoraron. Y se cayó, se cayó el show. Sí, se cayó el show, pero luego ya yo era pinche... Se cayó el sueño del management de peleadores. Se acabó y luego me dieron... Grupa de un idiota con un pinche tubo. ¡Qué pendejo! Se llevo un tubo que aparte... Yo, mira, yo una vez me llevé un tubo, y se me salía de aquí el suéter. ¿Por qué llevaste también un tubo? Porque acuérdate que había peleas entre la otra secundaria y la nuestra. ¿Pero por qué un tubo, güey? ¡Pinches porros de la UNAM, güey! Porque acuérdate que los niños, aunque fueras niña, te pegaban. Entonces yo les daba tubazos, pues sí, no mamen. Te voy a dar con el tubo. Te voy a dar con el tubo, pendejo. Pues sí, entonces ese pendejo se llevó el tubo, y a mí ya me dieron mis papeles para que ya no fuera la secundaria. O sea, ya como un... ¿Qué será? Unos 20 días antes me dijeron que ya no fuera. Pero ya estaba acabando. Sí, ya me valía madres. Y ya esa fue la última golpiza que me dio mi mamá. Y creo que ahí ya fue como que me regeneré un poco, porque sí ya evitaba el problema al máximo.